Con los mejores deseos para el nuevo año que acaba de comenzar, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes realizó el tradicional brindis que simboliza el término de las actividades, dando paso al tiempo de los balances y la programación de las acciones futuras. La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la AFUN, Mónica Álvarez, y contó con la participación de las máximas autoridades académicas de la UMAC. ¡Gracias!